A ver, está Néstor Raúl, ¿puedes hablar o no puedes hablar? Si no puedes hablar y tenemos que esperar cinco minutos, esperamos cinco minutos. A ver, cuéntanos. Es sobre Javue, pero esperamos o esperamos. Sí, sobre Javue, vamos a contar porque estamos chequeando un último dato respecto al destino del alcalde de Recoleta. ¿Dónde quería salir del país? Para quienes se vienen sumando a las transmisiones de Bío Bío de la radio le contamos. Durante la tarde-noche, casi en la medianoche del día de ayer, el alcalde de Recoleta, ayer 18 de abril de 2024, el alcalde de Recoleta, militante del Partido Comunista, Daniel Javue, llegó hasta el aeropuerto de Santiago. En el ticket de vuelo era dirección Panamá. Las dudas y lo que queríamos chequear es si iba a Venezuela. Recuerden ustedes que para llegar a Venezuela desde Santiago de Chile principalmente se hace vía Panamá, a través de la aerolínea de bandera de ese país, que es Copa. Y llegó hasta el tótem de la Policía de Investigaciones, es decir, Policía Internacional, como se llame, que es administrada por la PDI de nuestro país. Fue allí, en ese lugar, en que fue retenido por algunos minutos, se produjo un conato, y es de ahí donde él se queja, tal como ustedes ya lo habían señalado a través de las redes sociales, particularmente de un Twitter. Pero ¿qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que habría ocurrido detrás de este hecho? Eso es lo que le queremos contar. Primero llegó, efectivamente, Daniel Jaue no ha sido formalizado, recuerden que esto va a ocurrir el 29 de mayo, por ende no ha comparecido al testimonio oficial del Ministerio Público, donde le comunica por qué lo están investigando, que ya sabemos es por corrupción. Llegó hasta la ventanilla de la Policía de Investigaciones, y aparentemente, según la información que maneja Bio Bio la radio, a los efectivos de la PDI les pareció sospechoso que saliera en el contexto de esta información que se conoce públicamente, de su pronta formalización. Es en ese momento en que se activan los llamados telefónicos, y se determina por parte de la Fiscalía de poner esta prohibición de salir del país. Voy a reiterar esto, no ha sido formalizado, normalmente las medidas cautelares como arraigo nacional, se ven en una audiencia, pero también es verdad que los fiscales pueden telefónicamente hablar con un tribunal de garantía, y es ese punto el que la Fiscalía tendrá que confirmar para que se levante la alerta, y obviamente se ponga esta barrera del arraigo nacional a una persona que está siendo investigada. Esos son los hechos correlativos de lo que ocurrió, e incluso, según la información que maneja Bio Bio la radio, ahí en ese mismo contexto, Tomás María José Auditores, se le dijo a Daniel Jaue que se le podía dejar pasar, pero si la orden llegaba a detención tendría que hacerse ya antes de abordar el avión, es decir, que mejor esperara ahí a cuál iba a ser la decisión del Ministerio Público. Daniel Jaue ha dicho que él pretendía salir del país solo tres días, la información que manejamos es que iba en un vuelo en dirección a Panamá, pero que tendría conexión con Venezuela, algo que esta última parte es lo que estamos esperando confirmar. Ya, pero puede perder el avión. Yo sé, ya lo perdió ayer. Ah, ya lo perdió. Sí, ya lo perdió. Ya lo perdió y él ha anunciado acciones legales. Y aquí va a venir todo un debate respecto a las medidas cautelares, que no son vistas en un proceso. Respecto a la legalidad de esta medida que no ha pasado por un tribunal de garantía. Claro. Es el tema. Ya, gracias Néstor. Que estén bien. Buenos días.